... ... ... Muchas veces las cosas no las hacemos porque no esperamos... ... Ao menos te gusta... ... ... La Casa Campo tiene muchísimo más historia, tiene muchísimo más valor y sin embargo no la ponemos en ese valor que la ponen en otros países. Esa sensibilidad nos falta y esa sensibilidad la queremos transmitir desde la plataforma, sabemos, la Casa Campo y desde otras entidades que realmente estamos trabajando por la idea de que cada vez esto mejore. Entra la luz, por eso en los pinares, en el suelo, lo que se llama sotobosque, no suele crecer nada. Lo que hay son las apículas de los propios pinos que como son muy ácidos no permiten que crezcan otras plantas más pequeñas, otras herbáceas. Aquí no está tan cerrado y entonces sí que permite que haya algunas herbáceas y que hayan crecido esas encinas. Si el dosel de copas creciera más probablemente veremos que esas encinas morirán y desaparecerán. Es un encinar, un encinar que en un momento fue un bosque, lo que pasa es que cuando entraron aquí los reyes y empezaron a verle el potencial que tenía la Casa de Campo como agricultura y ganadería, lo adhesaron. Ahora estamos bajo sotobosque. Eso no está ni tan mal visto, eso es una suerte. Estamos bajo sorpresa. Porque supone que des la noche un poco de... El cerro de las cobatillas, en este cerro sobre esto que estoy ya pisando ahora en estos momentos, se encontraba la Casa Quemada. Casa Quemada, que era una casa de guarda de la Casa Real, en la que desde aquí lo que se hacía es que se cultivaba todo esto y servía de referencia y observatorio para que nadie pudiera entrar o no pudieran coger algún tipo de caza. Bueno, yo voy a contar que este es uno de los promontorios de visión de la Casa Campo, pero que debido a tanta cantidad de árboles, pues desde aquí no se visualiza bien. Bueno, pues digo que recientemente en el 10, en el 2010, se logró la calificación de bien de interés cultural en la categoría de sitio histórico. Bueno, todo esto proviene a que la Casa de Campo es un parque muy especial. No solamente son los valores medioambientales reconocidos por todos los madrileños, sino que tiene valores históricos muy importantes relacionados con el origen de la ciudad. La Casa de Campo está relacionada con la venida del monarca Felipe II y el establecimiento de su palacio en el antiguo Alcázar Árabe. Y él es el que inicia las compras de estas extinciones de terreno al otro lado del río para uso personal. El encinar, ese ya es un verde más normalito y es un 22%, bueno, como ha dicho Arantxa antes, era la vegetación originaria de la Casa de Campo. Y ahí arriba veis el Cerro Garavitas, al otro lado está el corazón del parque, le llaman el Reservado de San Pedro. Es la zona más virgen, más pura, donde hay encinas pues muy longevas. Es de acceso restringido, pero se supone que hace muchísimos años toda la Casa de Campo era, realmente era la continuación del pardo, del ecosistema del pardo. Y bueno, era encinar. Y luego en otoño es donde se ve dos franjas de color, pues un verde amarillo o un verde naranja, que bueno, pues es las dos partes, los dos arroyos que cruzan la Casa de Campo. Aquí a este lado está la Antequina y al otro lado está el Meaques. Bueno, pues son árboles de ribera, olmos, sauces, fresnos... Porque precisamente, debido a unas acciones que hemos estado haciendo en la plataforma, sabemos la Casa de Campo y ecologistas, se está limpiando todo lo que estáis viendo. O sea, esto se lleva limpiando desde hace solamente 15 días. Una de las cosas, este es uno de los afluentes, este afluente, uno de los nombres que tiene, es el Arroyo de las Platas. El afluente de las Platas. Y esto hace unos años, la falta de sensibilidad, el Ayuntamiento hizo esta represa. En momentos de tormentas, pues daban un caudal importante. Tenían que resolver, en la valla, que era un muro muy bien realizado, de dos pies de espesor, que son casi 70 centímetros de ancho, pues tenían que resolver un doble problema, un paso de aguas, de aguas, además en momentos de arriadas. Estamos en un bolso de ribera, porque estamos cerca del río, entonces lo que vemos es justamente la fotografía de un bolso que se veía de lejos. La primera línea, digamos, de plantas, justo al cauce del río, puede ser esa corona de espinas, o sea, que hay, no es que sean repadas ni nada, unas especies muy importantes para las áreas, que se alimentan de su... Bueno, para que veáis los meandros de un río y la conformación, cuando veáis este puente, el agua entra a 45 grados con respecto a la línea del puente. En estos momentos, el agua entra a lo descagrado, pero bueno, ya está con vigorado el puente, como veréis, no es paralelo lo que son los camisos de protección de la cárcel. Este puente se ha protegido hace, vamos, se ha restaurado hace 5, 8 años, y la verdad es que ahora es un lujo que está muy bien. Este puente se ha descubierto como otros puentes, y realmente pues conserva las peculiaridades con las que el Sabatín lo realizó. Gracias. 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 a la derecha está la basílica con la catedral de la Almudena y luego esa cúpula que tenéis ahí enfrente, la grandota es la cúpula de San Francisco el Grande la tercera cúpula más grande de la cristiana la primera es San Pedro Roma, el panteón de Agripa y esta es la tercera más grande me he dicho que estaba ahí, era el sitio donde se tenía la artillería bueno pues hay un trozo de la Gran Vía que es el que va de Callao hasta de... Diego, tío, qué asco de Callao hasta... pues sí, tengo que pasar ya serían fuerzas republicanas o un poquito más para allá hay otro cerro que es donde estaba la iglesia de Sabatini la iglesia de San Carlos o la iglesia conocida también como la Torrecilla la Torrecilla que da lugar a una zona de la Casa de Campo y lugar a un cerro es un cerro que está por esa dirección donde digo detrás de este almendro nuestro pues hacia la zona de donde está el... el kiosco que se llama el Urogallo así que en la esquina del lago cerca de donde estaba el antiguo... donde desembarcaba la especie de ese de barco que había en la Casa de Campo bueno, en el lago bueno pues ese cerro que sobre el lago también tiene una cierta relevancia de altura ahí estaba una Casa de Guarda que es la que aparece en cuadros antiguos de la Casa de Campo y tenía forma pues como una esquina de... de... del escorial es decir, la forma de los capiteles de los flamencos tiene una... donde quedan todavía restos importantes desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista artístico con la Casa de los Vargas, la Galería de las Grutas la Faisanera bueno, si tenéis ocasión la visitáis con eso, bueno, pues ya no sé si quiere Carlos despedir por mi parte, pues deciros de ti ¡Bien, muchas gracias! ¡Bien, muchas gracias! Bueno, pues yo he contado especialmente un poco de... de los Vargas... ¡Sonreír, eh! ¡Estáis cerca! ¡Mira, mira! ¡Buuuuh! ¡Qué guapos estáis! ¡Guapas y guapos! ¡Que ponte, que la hago, te la hago! ¡Penomenal! ¡Qué bien, qué bonita! ¡Bueno, buena era! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Espera, pero en el Olco! ¡No mováis! ¡Se va a coger a la forrita! ¡Humbo! Sonreír... Ponte, ¿chau, señora! Pero bueno, no hay que trarga... ¡Emilia, poneros vosotros! Pero no doy la forma... UNED 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 Gracias.